Como una cuatro por cuatro, soy todo terreno No hay nadie que ama y me pare, yo misma me pongo los frenos Soy como la noche, también como el día, soy suya, soy mía Soy madre, soy hija, también soy hermana, soy buena, soy mala Soy la que te odia o la que te ama A los tiran mierda que sea la de gluten Yo soy más astuto, me hago la bruta, llevo la batuta Soy santa, soy puta, soy una mujer absoluta El que me quiere, que me quiera así, así, así El que me quiere, que me quiera así, así, así El que me quiere, que me quiera así, así, así El que me quiere, que me quiera así, 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 sí, sí Y sí, tengo estrellas desde que nací Estilito siempre de boutique, la más dulce de toda la street Pero si es que la caga te jodes, en la lista habrán 30 mejores Advertidos, quedaron señores, no vengan llorando ni vengan con flores El que me quiere, que me quiera así, así, así Así es que me quiere el que me quiera Así, así, así es que me quiere el que me quiera Así, así, así es que me quiere el que me quiera Así, 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 sí, sí Ya veo la que quieren, también la que odian La maldita reina de todas las historias La que nunca puede borrar de tu memoria La que en Perú está cambiando la historia Ya, chécate este estilo Donde la princesa y se forma el lío Y tú, tú estás de pupilo No hace falta flow, tranquilo, te alquilo Yo quiero más, más de dinero y fama Soldado de toda la plaza Yo quiero más, más, más Una mami que todos quieren Todos que la confesé me alteren Tómate una pepa pa' que te leves Si quieres llegar a estos niveles Tú me quieres, tú me quieres Así, así, así El que me quiere, tú me quieres Así, así, así es que me quiere Tú me quieres Así, así, así El que me quiere, tú me quieres Así, así, así es que me Y esto funciona de manera subliminal Te lo repito suavecito Pa' que se te quede bien guardado El que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera El que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera Que te quiera, que te quiera, que te quiera, que te quiera Sí, así, sí, sí Gracias por ver el video.